Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Tengo esta caja llena de semillas, estamos a mediados de invierno y es momento para sembrar tomate. Y hoy vamos a sembrar un montón de variedades de tomates cherry. Por ejemplo, tenemos estos, que son unos tomates cherry azules, que los compré en internet en un sitio de China, en Banggood. Después, tengo en esta caja mágica, tengo un montón de semillas que me mandó mi amiga Alejandra de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y acá tengo que me mandó cherry, a ver se lee, cherry amarillo. Así que tenemos tomate azul y tomate amarillo. Tengo, ¿qué más? Tengo tomate mío de la cosecha anterior, tomate platense. Si buscan en la letra I, les voy a dejar un link. La letra I está acá, en esta esquinita aparece una letra I. Y acá va a estar el link al video de cómo obtener semillas de tomate. Y después, estaba buscando por acá, mi amigo Leandro, de Dolores, también provincia de Buenos Aires, me mandó un tomate gigante, que no es cherry, es gigante. Es el tomate Godzilla, que cultiva el abuelo de él desde hace muchísimos años. Y acá me mandó unas semillas. Y por más que no es cherry, también lo vamos a hacer mejor. Yo les quiero contar a los que no son tan principiantes, que saben que el tomate sea cherry o sea cualquier tomate, se siembra igual, de la misma manera. Pero capaz en otros videos hice más hincapié en los primeros pasos de cuando iba germinando la semilla y fui medio que pasé por alto todo lo que era el sustrato, el riego, los cuidados de la semilla. Así que bueno, voy a hacer el video orientado más en esa etapa. Lo primero que vamos a hablar es del sustrato. Miren, acá tengo el sustrato. El sustrato de siembra, ya lo vi en otros videos, es distinto al sustrato de una planta común ya germinada. En la siembra vos lo que necesitas simplemente es algo que tenga mucha retención de la humedad y buen drenaje. Y eso lo logramos con solamente turba o fibra de coco, como los sustratos más comunes. Y que siempre les digo, la perlita. Entonces ya lo vimos en este otro video sobre sustrato, le explicamos que era cada cosa. Una parte de turba y una parte de perlita. Y vamos a agregar un poquito más de nutrientes. Y esto lo vamos a lograr con humus de lombriz. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no le vamos a poner tanto humus de lombriz? Porque la semilla ya tiene los nutrientes en los cotiledones. La semilla cuando germina tiene los nutrientes en los cotiledones y con eso hace la raíz y hace las primeras hojitas. Entonces en esa etapa no necesitamos nutrientes. Entonces por eso es que le vamos a agregar solamente una parte de humus. Entonces tenemos una parte de perlita, una parte de turba y una parte de humus. Y ahora lo vamos a preparar. Más o menos. En dos puñados, ¿sí? Entonces yo voy a mandar la parte. Miren lo que es este humus. Este humus, voy a ver si también les dejo el link del humus. Humus, tiene un año, hace un año lo hice. Y cada día que pasa está más finito, más parejo. Bueno, acá hay un palito que sobrevivió. Pero es importante el humus o el compost que hacemos dejarlo estacionar un tiempo. Para que se asiente y se humifique bien, ¿sí? Y sea mucho más neutro, ¿ok? Bueno, una vez que tenemos todos nuestros ingredientes, vamos a mezclar, ¿sí? Obvio. Y es muy importante que la turba esté húmeda. Esto me voy a cansar de explicarlo. La turba tiene que estar húmeda, o la fibra de coco, lo mismo. Tiene que estar húmeda para que trabaje bien, ¿sí? Porque si está húmeda, entonces absorbe humedad a medida que la regamos. Ahora, si la turba está seca, es imposible o te va a costar un montón humedecerla. Y capaz hasta te va mal, ¿sí? Con la siembra, ¿sí? Esta está húmeda. Le voy a agregar poquito de agua nomás. Si el agua no tiene cloro, mejor, ¿sí? Siempre tratemos de regar con agua sin cloro, muy poquita agua, porque ya estaba húmeda. Y tampoco es bueno que esté muy pegajosa, ¿sí? Entonces, agua sin cloro para no matar los microorganismos del humus. Igual, como yo les dije antes, la planta para germinar no necesita nutrientes. Necesita húmeda. Estas son las clásicas macetitas que yo uso para sembrar tomates. ¿Por qué? Porque esto sirve sobre todo en invierno, ¿sí? Pero, básicamente, acá lo que hacemos es sembrar con sustrato, poner sustrato hasta la mitad. Y ahí sembramos la planta. Como esto es transparente, como esto es transparente, la luz entra por los costados. Entonces, aprovechamos al máximo la luz del sol. Pero, con este poquito ya me alcanza para que germine. Y lo bueno que tenga todo este espacio de aire es, porque entonces yo lo puedo tapar con una bolsa o algo para evitar que me entre la lluvia o me entre el frío. Acá, en Buenos Aires, en invierno hace frío, ¿sí? Y al tomate del frío no le gusta. Pero, si yo no lo siembro ahora y lo siembro en octubre, casi que no voy a tener tantos tomates. Voy a tener tomates recién en enero. Entonces, al sembrarlo en invierno y protegiéndolo del frío, le gano tiempo a la temporada. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es llenar con tierra, con sustrato, hasta la mitad. Y me voy a ayudar de otro vasito para apretarlo. Es bueno apretarlo, porque así la semilla queda arriba. Porque si está muy suelto, la semilla se va a escapar y se puede ir más al fondo y eso no conviene. Y como estoy usando perlita y turba, por más que yo lo aprete, el suelo está suelto y la raíz tiene lugar para crecer, para desarrollarse. Bien. Bueno, voy a hacer eso con todos los vasitos. Esto, no sé si les dije, los vasitos tienen agujeros para que el agua escurra. Y en realidad, los agujeros yo los hago en el costado y no abajo, porque lo que yo quiero es que, como yo voy a regar con bandeja, y ahora les voy a mostrar cómo, lo que quiero es que el agua entre por los agujeritos. Esto me lo preguntan, ¿hay forma de diferenciar los tomates? Si son cherry, si no son cherry, no. La verdad, son todos iguales. Las hojas de los tomates son todas iguales. O capaz tiene diferencia, pero no te vas a dar cuenta cuál es cuál. Entonces, lo que vamos a hacer es rotular cada uno de estos vasitos. Si, entonces, yo voy a tener, vamos a poner, acá voy a poner el azul, otro azul, eh, acá vamos a poner los oro, oro, cherry azul y cherry oro. Ok, bien. Perfecto, entonces. Entonces así, nosotros vamos a poner la semilla, y vamos a tapar con un poquito de tierra, la vamos a regar, y después, cuando la planta crezca, cuando ya crezca por encima de este vaso, entonces lo que vamos a hacer es completar con tierra, acá. Y después, vamos a, más adelante lo vamos a trasplantar. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner la semillita. Vamos a empezar con el azul. Azul. Estos tomates azules, en realidad no me los compré, me los regalaron, me los dieron, la mismo sitio de internet, me los mandó para que haga un review del tomate azul, si. El sitio es Banggood, y tiene un montón de semillas, entre otras cosas, y te lo llevan, ¿no? Es un sitio chino como Alibaba. Así que bueno, si quieren pueden visitarlo, yo les voy a dejar el link en la descripción del video. Bueno, no tiene nada, ahí están, ok, acá están las semillas, voy a sacar algunas. Bien, acá están las semillas, parece que sí, son de tomate, y vamos a poner tres semillas, ¿sí? ¿Por qué tres semillas? Porque, capaz, no crezcan todas. Entonces, si ponemos tres, nos aseguramos de que una va a crecer, ¿sí? Y después, vamos a tener sangre fría, y vamos a cortar dos, y quedarnos con una, en cada vasito, ¿sí? Se pueden separar y trasplantar, pero realmente no vale la pena. Lo mejor es sacarlas, cortarlas, y así permitimos que la planta que queda, que es la más fuerte, crezca mejor. Una, dos, cuando las ponemos en la maceta, las semillas, las tratamos de separar, así, y le damos posibilidad de crecer. Vamos a ver qué tal salen, si salen. ¿Saldrán de este color? Eh, si no es azul, es un púrpura. ¿Saldrá de este color púrpura? Ya lo veremos, ya lo veremos. Vamos con el tomate amarillo, de mi amiga Alejandra. Fue una de mis primeras seguidoras, y en lugar de consultarme cosas, me aconsejaba cosas. Acá están las semillitas. Vamos a ver qué tal salen. Tengo dos videos más de siembra de tomate, que te voy a dejar el link ahí en la i, y si no lo encontrás ahí, también lo voy a dejar en la descripción del video. Uno de los videos de cómo sembrar tomate, tiene un montón, está bueno el video, es el video más visto que tengo, y tiene un montón de consejos sobre qué hacer con la germinación, cuando recién germina, si viene de una manera, si salió con tres hojas, con cuatro hojas, ¿sí? Que es bastante piola, así que lo podés mirar. Y después tengo otro video, que es de cómo cuidar la planta de tomate cuando recién germina, ¿sí? Y también te voy a dejar el link, y te recomiendo que lo mires. Lo bueno de guardar las semillas de tus propios tomates es que el tomate va como adaptándose a tu clima, a tu tierra, y si vos vas agarrando la semilla del mejor tomate en cada temporada, y bueno, vas teniendo una especie cada vez más adaptada a tu región, a tus enfermedades, a tu agua, a tu tierra. Una vez que tenemos nuestras semillitas en los vasitos, lo que vamos a hacer es taparlos con una capa finita de sustrato, y eso lo vamos a hacer para que el tomate tenga humedad, la semilla tenga humedad, tanto arriba como abajo, ¿sí? Si nosotros regamos bien ahora, y lo ponemos en un lugar oscuro, sin calentito, y lo tapamos para evitar la evaporación, casi que no es necesario volverlo a regar hasta que germine, ¿sí? Pero bueno, no lo pongas al sol y no lo pongas a 30 grados, ¿no? Estamos hablando de adentro de un placar, adentro de arriba de la heladera, que está calentito, ¿sí? 20 grados, y si está bien húmedo en el primer momento, ya no es necesario volverlo a regar. Y a la semana, este tomate ya tendría que haber germinado. Lo que vamos a hacer, una vez que ya lo tenemos metido, una vez que lo guardamos, es revisar todos los días, para que... para estar atentos al momento en que sale el cotiledón a la superficie de... y se ve a la superficie. ¿Por qué? Porque si nosotros lo dejamos en el lugar oscuro, cuando ya salió el cotiledón, lo que va a pasar es que se va a hilar. Se va a estirar el tallo, se va a poner la hojita amarilla y ese tomate ya no nos sirve. Pero eso está en el otro video que les dije, eso lo explicó en el otro video. Así que bueno, ya tapamos todas las semillitas con sustrato y ahora lo vamos a regar. Para regar, podés regarlo con un pulverizador, así, pulverizador, o regarlo desde abajo. Yo prefiero regarlo desde abajo, porque entonces la semilla no se mueve en lo más mínimo. Ahora voy a preparar la bandeja. Bueno, mirá, acá tengo esta bandeja, es un tupper y más o menos vamos a llenar de agua hasta donde empieza nuestro sustrato. Entonces ahora lo vamos a dejar acá para que se hidrate. No lo vamos a dejar mucho tiempo, lo vamos a dejar lo suficiente como para que veamos que en la superficie de nuestro sustrato se ven las gotitas de agua. Porque el agua va subiendo por capilaridad. Simplemente eso y listo, después no lo dejamos más tiempo. En realidad esto, como ya la turba está húmeda y lo llené justo hasta donde termina el sustrato, más o menos, enseguida ya se mojó. Además los agujeros que tiene son grandes, así que está buenísimo. Si nosotros tuviéramos mucho más tierra, por ejemplo, si nuestra tierra llegara hasta el borde de la maceta, entonces va a tardar más en subir. Pero va a subir, si la turba está húmeda, por capilaridad va a subir el agua. Si la turba está seca, entonces va a tardar muchísimo y capaz nunca sube. Así que por eso es muy importante que la turba esté húmeda antes de ponerla. Porque ustedes vieron que estaba sueltida, estaba húmeda pero sueltita. Bueno, entonces ya está listo. ¿Cuánto estuvimos? 5 minutos. 5 minutos y lo sacamos de la bandeja. Y lo que hacemos es ponerlo, si queremos, tapadito con una bolsa en un lugar oscuro, en un lugar calentito. Una semana. Y si las condiciones son así adecuadas, no tenés que regar más, solamente ahí. Y vigilando todos los días hasta que germina la semilla. El tomate en una semana te germinó. Si no, sembrá de nuevo porque quiere decir que la semilla está mala. Puede ser que a los 15 días germine, pero ya estás arrancando en menos 10, como en el chinchón. Así que, una semana nada más. Y bueno, te recomiendo que mires estos videos de tomate que te dejé acá. Ahí, ahí en la i. Acá, acá arriba, si vas con el cursor de tu computadora, hay una i. Y ahí te aparecen todos los videos de los que estuvimos hablando. Bueno, nada más. Te mando un abrazo y disfruta de la huerta. O sea, quedó claro, ¿no? Que hay que sacarlo. Esto ya no se necesita más agua. Una vez que se hidrató, ya está. Lo voy a hacer por las dudas para que no te queden dudas y no me lo preguntes. Acá está, mirá, ¿ves? Lo saqué. Lo saqué de acá. Lo saqué. Listo. ¿No más agua? ¡Gracias!